El proceso de bancarización anunciado por el régimen cubano puede ser considerado otro fracaso más en el haber de la revolución por varias razones fundamentales. 1. Falta de infraestructura y acceso. Infraestructura deficiente. Cuba cuenta con una infraestructura bancaria limitada y obsoleta. Gran parte de la población carece de acceso a internet de alta velocidad, lo cual es crucial para el uso de servicios bancarios en línea. Además, muchas zonas rurales no tienen sucursales bancarias ni cajeros automáticos suficientes para soportar una bancarización efectiva. 2. Acceso limitado. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, en 2020 solo el 18% de los hogares cubanos tenían acceso a internet, lo cual limita significativamente la capacidad de la población para utilizar servicios bancarios en línea. 2. Desconfianza en el sistema bancario. Falta de confianza. El historial de medidas económicas impredecibles y la falta de transparencia del régimen cubano ha generado desconfianza en la población hacia el sistema bancario. Muchos cubanos prefieren manejar su dinero en efectivo debido a experiencias pasadas de confiscación y devaluación de sus ahorros. 3. Restricciones y burocracia. Burocracia. La excesiva burocracia y la falta de eficiencia en los trámites bancarios dificultan el acceso rápido y fácil a servicios financieros. Esto se agrava con las restricciones y controles estrictos que el gobierno impone sobre las transacciones y cuentas bancarias. 4. Impacto negativo en la economía informal. Afectación de la economía informal. La bancarización obligatoria afecta negativamente a la economía informal, de la cual depende gran parte de la población cubana para su subsistencia. Muchas transacciones se realizan en efectivo debido a la falta de confianza en el sistema y a la naturaleza del trabajo informal, que no siempre puede ser fácilmente bancarizado. 5. Condiciones para el levantamiento del embargo. Violaciones a los derechos humanos. El régimen no ha cumplido con las condiciones establecidas para el levantamiento del embargo, como la liberación de presos políticos, el cese de la censura de prensa y la convocatoria de elecciones libres. Esto sigue siendo una barrera significativa para el acceso a recursos y tecnología que podrían mejorar el sistema bancario. Dependencia del régimen. La insistencia del régimen en controlar todas las esferas de la vida económica y social, incluyendo el sistema bancario, perpetúa un ciclo de ineficiencia y control estatal que no permite el desarrollo de una economía saludable y autónoma. Ejemplos y datos. Ejemplo de control estatal. En julio de 2021, durante las protestas del 11 de julio, se reportaron más de mil detenciones de manifestantes que pedían libertad y mejoras en las condiciones de vida, evidenciando el control represivo del régimen y su resistencia a cualquier tipo de apertura o reforma que pudiera beneficiar a la población de manera más directa y efectiva. Datos actualizados. Actualmente, más de mil presos políticos están detenidos en Cuba, según diversas fuentes de derechos humanos, lo que subraya las continuas violaciones a los derechos fundamentales por parte del régimen. En conclusión, la bancarización en Cuba, lejos de ser una solución a los problemas económicos, se presenta como otro fracaso del régimen revolucionario debido a la falta de infraestructura adecuada, la desconfianza de la población, la excesiva burocracia, el impacto negativo en la economía informal y el incumplimiento de las condiciones necesarias para el levantamiento del embargo. La historia de medidas económicas fallidas y la resistencia del gobierno a reformas significativas mantienen a la población en un estado de precariedad y control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!